Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de diseño web con Foundation que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado, el último video, el video 9 estábamos trabajando con lo que era la tipografía en Foundation acá tenemos entonces el ejercicio número 3 con los distintos tipos de tipografía que estudiamos ok y ahora vamos a trabajar con los botones entonces vamos a guardar este mismo archivo este de acá sería el ejemplo 03 le doy File, Save As y lo guardo como ejemplo 4 le doy ok y aquí tengo a ejemplo 4 vamos a marcarlo aquí muy bien, entonces este sería el ejemplo 4 como ya te había dicho en el video 9 y vamos a trabajar con los botones uso de botones en Foundation 3 muy bien acá vamos a eliminar toda esta parte que está acá arriba los enlaces esto de las 3 columnas vamos a dejarlo acá aquí la parte de los ítems y esto último la cita también la eliminamos nos quedamos entonces control S con el ejemplo 4 vamos aquí al índice vamos al ejemplo 4 y aquí está vamos a abrirlo en una pestaña nueva cerramos este y aquí tenemos entonces lo que hemos dejado bien vamos a borrar ahora el contenido de los UL y vamos a dejar simplemente las 3 columnas para ver los 3 tipos de botones con enlaces con enlaces y luego vemos los botones para los formularios aquí guardamos y ahora debería aparecernos en blanco muy bien comenzamos entonces con este primer div lo voy a colocar en un párrafo el ahref hacia un enlace ciego cierro acá y el cierre acá el slash a coloco botón número 1 este mismo me lo copio tres veces más y le pongo botón 2 botón 3 y botón 4 control S epa acá control S obviamente estos todavía no son unos botones son unos enlaces los enlaces salen color azul clarito dependiendo también de la fuente ahora ve lo que voy a hacer si voy en auto acá luego del link ciego le coloco una clase y aquí dentro le digo tiny epa tiny acá button button tiny button luego me voy a la otra clase segundo botón y le voy a colocar small button este sería el número 2 luego otra clase más este sería medium button por último otra clase más sería el large aquí lo tengo button muy bien entonces ahora ya deberían salir con aspecto de botones refresco y aquí los tengo botón número 1 botón número 2 botón número 3 botón número 4 entonces este es el teeny este es el small este es el medium y este es el large nosotros podemos cambiar el aspecto aunque aquí se ve un aspecto por defecto muy profesional en este framework ok recuerda que este es un framework que está adaptado para realizar aplicaciones responsive o adaptables valga la redundancia podemos darle un efecto acá a estos botones a este le voy a colocar radius aquí radius y a este de aquí arriba round vamos a ver déjame ver si es round o es rounded vamos a revisar aquí un momentico aquí tengo round perfectamente y aquí los bordes se cierran un poquito con la parte del radius ok entonces si quieres darle un aspecto de este tipo a los botones simplemente le agregas a la clase round sea del tamaño que fuere el botón muy bien vamos a ver otros tipos de botones todos estos botones están siendo utilizados con enlaces si luego veremos los botones que se usan en los formularios me voy a hacer una copia del contenido de estos botones y lo bajo acá y al lado de tinybutton le voy a colocar su sex vamos a copiarlo acá su sex le quitamos este round le colocamos y le colocamos su sex ve que aquí solamente cambia una palabrita pero este botón es el que se utiliza para cuando alguna operación ha salido con éxito este es el botón normal el botón estándar ok veamos ahora refrescando ahora sale de color verde obviamente también le pudiéramos haber dejado la parte de los bordes redondeados y acá es decir el round acá en el botón número 3 se le hubiera podido pasar acá al botoncito verde su sex y acá el radius pero date cuenta que antes teníamos que colocarle hover a los botones y ahora no si ya lo trae la librería incorporado directamente seguimos entonces viendo otras clases de botones copiamos acá pegamos y ahora vamos a cambiar a su sex por alert 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 sería entonces el caso contrario de su sex que es cuando una operación está siendo confirmada con éxito aquí en el alert entonces sería todo lo contrario sería tipo error un botoncito tipo error y debería salir color rojo exactamente aquí está el color rojo por último vámonos a el botón estándar del color estándar me copio acá y me voy al último dip de tres columnas y le cambio acá el alert por secondary esto me lo copio y lo cambio por el alert pego acá pego acá y pego acá control s y ahora nos vamos a ver el resultado de secondary que es un botón gris estándar aquí lo tenemos entonces estos son los botones por defecto y estos son los botones cuando se ha producido una operación con éxito y acá cuando ha habido algún error o algún fallo como te había dicho estos son los botones que estamos utilizando en enlaces ahora nos falta ver en el próximo video en el video número 11 la parte que corresponde a los botones con formulario te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces no